Señores, ¿qué es lo que está sucediendo con la salud de Donald Trump? ¿Por qué de repente ha comenzado a cancelar tantas entrevistas, tantos eventos públicos? Si hay algo que Trump no quiere que sepamos, yo creo que es momento de descubrirlo juntos. Hoy quiero que profundicemos un poco qué es lo que ha estado ocurriendo últimamente en la vida del expresidente. Y es que hemos visto constantes excusas por supuestamente estar exhausto. Y esto, mis amigos, podría significar algo muy importante en el contexto de las elecciones 2024. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video porque creo que esto puede tener un gran impacto en el futuro de la política en Estados Unidos. Pues bueno, en estas últimas semanas hemos visto un patrón muy extraño, ¿no? En esta campaña de Donald Trump. El expresidente ha comenzado a cancelar entrevistas, cancelar eventos, de una manera que no habíamos visto antes. Por ejemplo, ¿sabías que recientemente canceló una entrevista en The Shade Room? Este medio tiene una audiencia principalmente joven y afroamericana. Un grupo, pues, demográfico y clave para estas elecciones. Pero bueno, ¿qué pasó? Supuestamente, el equipo de Trump afirmó que la razón es que está exhausto. Así es, parece que Donald Trump está cansado. Quien ni siquiera puede asistir a entrevistas. Y ojo que no fue la única, ¿no? También canceló entrevistas con NBC, con CNBC y con 60 Minutos. Y ojo que todo esto ocurrió tan solo en este mes de octubre de 2024. Ahora dime, ¿qué piensas cuando escuchas que un candidato presidencial, que debería estar en plena forma para una campaña tan importante, de repente cancela entrevistas por estar exhausto? Yo creo que a mí me suena muy sospechoso. Bueno, no solo se trata de estas cancelaciones. Estamos hablando de un patrón que parece estar empeorando. Hace unos días, Donald Trump también se retiró de un evento con la Asociación Nacional del Rifle, la cual estaba programado para las próximas semanas en Georgia. Según su equipo, pues, otra vez, las razones, si no me equivoco, en esta ocasión fue que tenía una agenda muy ajustada, ¿no?, en su campaña. Pero a ver, veamos, yo creo que a estas alturas, uno se pregunta si no es salud lo que está detrás de todos estos cambios de última hora, ¿no?, porque estamos a punto de las elecciones, y este ajuste en la agenda ya no existe. Claro, pues, si alguien no iba a quedarse callado ante todo esto es la vicepresidenta Kamala Harris. Mientras estaba en Michigan, Harris fue muy clara al hablar sobre Trump y su estado físico, ¿no? En su discurso dijo algo que dejó a todos pensando. Si estás exhausto en la campaña, eso genera preguntas reales sobre si estás apto para el trabajo más duro del mundo. Y ahora, ya está discutiendo debates y cancelando interviews. ¿Cómo? Y, mira, su propia campaña del equipo recién dice que es porque de exaustión. ¿Cómo? Bueno, si eres desaustado en el camino de la campaña, Vamos, no pudo ser más directa. Si no puedes aguantar el ritmo de una campaña, pues, entonces, ¿cómo vas a soportar la presión de ser presidente de Estados Unidos? Además, Kamala Harris no solo se limitó a hablar sobre la salud de Trump, sino que también aprovechó para remarcar las diferencias entre su enfoque y la del expresidente. Ella mencionó que mientras su administración está enfocada en bajar el costo de vida de las familias trabajadoras, invertir en pequeñas empresas, proteger la libertad reproductiva, pues Donald Trump sigue atrapado en el pasado. Lógicamente, esto no es ninguna novedad, pero en el contexto de su aparente cansancio, el mensaje de Kamala Harris toma más relevancia. O sea, si el futuro es tan importante en esta campaña, ¿qué pasa con un candidato que parece no estar físicamente preparado para poder enfrentar esto? Yo creo que esto es una pregunta que muchos han comenzado a hacerse, ¿no? Pero, no es solo una cuestión de edad, es la falta de energía, de presencia, de respuestas claras. ¿Será que existe algo mucho más que simplemente estar exhausto? Pues bueno, vamos a hablar de algo muy interesante. A pesar de que Trump cancela estas entrevistas con medios grandes, ¿no? Parece que ha encontrado algo de consuelo en lo que llamamos espacios seguros. Ya sabes, estos lugares donde pueda hablar sin que lo cuestionen demasiado. Como las entrevistas, pues, con Dan Bongino o sus apariciones en Fox News. Pero bueno, hasta esos lugares las cosas no están saliendo bien. Desde luego, mis amigos, pues en una entrevista con Bongino, Donald Trump literalmente cortó la conversación diciendo, tengo que irme. O sea, Bongino ni siquiera sabía qué hacer. Lo más irónico es que todo esto ocurrió en un espacio donde, en teoría, pues, Donald Trump debería sentirse más cómodo, ¿no? Son preguntas suaves. Es algo de favoritismo, ¿no? Pero, si miramos de cerca, también en la escena de Al Smith, que es un evento benéfico donde los candidatos suelen hacer ciertas bromas ligeras, Donald Trump tuvo problemas para leer, para hacer sus clásicos chistes. Lo más curioso es que después de esto confesó que los chistes se los había escrito el equipo de Fox News, aunque dijo que no le gustaron mucho. Entonces, mis amigos, estamos hablando de un Donald Trump que evita medios serios, cancela entrevistas importantes, se refugia en espacios amigables y, aún así, parece estar cansado o desorientado. Claramente, algo está pasando. Cada vez es más difícil ocultarlo. Lo interesante de todo esto es que, si tú recuerdas, en el 2020, Donald Trump se burlaba constantemente de Joe Biden por hacer campaña desde casa, ¿no?, durante la pandemia. Recordemos que lo llamaba como el Sleepy Joe. Dice que Biden no tenía la energía para ser presidente. Pero ahora, pues, en pleno 2024, Donald Trump es quien está cancelando más eventos, más entrevistas, justo cuando debería estar intensificando su campaña. Lo más preocupante de todo esto es la falta de transparencia. Hasta ahora, el equipo de Donald Trump no ha dado los detalles específicos sobre su salud, lo cual, pues, solo aumenta las especulaciones, ¿no? En una campaña presidencial, especialmente a esta altura del partido, los candidatos suelen estar bajo un escrutinio constante. Pero Donald Trump, quien siempre ha sido reacio a divulgar información personal, ahora parece estar evitando, más que nunca, cualquier tipo de examen médico o público. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, yo creo que esta situación ya plantea muchas preguntas importantes, ¿no? Si es que Donald Trump no puede mantener este calendario de campaña activo, entonces, ¿cómo va a responder ante las demandas de ser presidente nuevamente? Sus seguidores, más fieles al menos, probablemente seguirán apoyándolo. Pero los votantes indecisos, yo creo que esto ya podría ser una señal de alarma para su partido. Además, que tan solo con unas semanas para las elecciones, yo creo que su falta de apariciones públicas y la creciente incertidumbre sobre su salud es algo que va a costarle votos. Recuerda que en política, la percepción lo es todo. Y si Donald Trump sigue cancelando estas entrevistas, estos eventos, sin dar una explicación clara y real, esto va a cambiar el curso de la campaña republicana. Entonces, mis amigos, llegamos a la gran pregunta. ¿Qué es lo que está ocultando Donald Trump? ¿Es realmente una cuestión de que está exhausto? ¿O hay algo más serio que no nos están revelando? Sus constantes cancelaciones, su falta de transparencia médica es algo que deja con más dudas que respuestas. Y bueno, antes de que te vayas, no olvides suscribirte si es que te gustó este análisis, dale un like a este video, compártelo con tus amigos, para que también estén al tanto de lo que podría ser, creo que uno de los factores más importantes en estas elecciones. Recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.